¡Gabriela! Cuarto lugar para Gabriela, felicitaciones chicos. Nos está ganando el tiempo, así que vamos a tratar de acelerar un poquito esto. Vamos a ver el tercer lugar. Tercer lugar con un total de 116 puntos. La verdad que en esta parte está un poquito ajustado, ya después se disparan. ¿Quién queda en tercer lugar? ¡Es! Podría ser Brenda, podría ser Diana, podría ser Isabel. ¿Quién queda en tercer lugar? Con 116 puntos es... ¡Isabel! Tercer lugar para Isabel. Y ahora, obviamente mencionaremos... Mencionaremos... Mencionaremos el nombre de quien alzaría la Copa Gracias, Oreykel. De verdad, por tu talento, por demostrarnos tremendo talento acá en la fiesta de baile. Quedan Guti y Jean Frank. Bueno, yo me voy para acá antes de dar a conocer quién es la campeona. Curiosamente, esto se repite, es una figurita que ya la hemos visto en algún momento. Diana Sánchez y Brenda Carvalho ya han estado en una situación como esta. La verdad que el puntaje está muy ajustadito. Lo han hecho bastante bien las dos. Creo que el público lo ha agradecido. Ya le hemos dicho, tiene que haber una ganadora el día de hoy. Particularmente, Reyes y yo nos sentimos muy contentos de saber, descontando obviamente los bailarines, que son unos genios, de saber que tenemos a dos grandes mujeres en el programa con tanto talento y que, de alguna manera u otra, podamos tener un espacio para ustedes también para que puedan demostrar lo mucho que pueden llegar a hacer. Lo que tanto les gusta, además. La felicito. De verdad, felicitaciones. Un orgullo, un placer verlas acá. Disfrutar ustedes, de verdad, con el baile, que es lo que tanto les gusta. Y, a su vez, eso, transmitírselo al público y que al final sea el público quien se gane con tremendo espectáculo que muestran cada día, que se presentan acá, en este caso, en Diosa. Pero solamente una de ustedes alzará la copa, la estatuilla. Solo una gritará, obviamente mencionaremos el nombre. El nombre de la ganadora. Con 132 puntos. Insisto. Muy, muy, muy poco. Muy ajustada la diferencia. Ha sido muy poquitos puntos. Creo que ha sido la votación más ajustada en la recta final. Recordemos que el público, en ambos casos, han votado de la misma manera. Por lo tanto, la decisión la ha tenido el jurado, que hoy más que nunca ha sido un jurado calificado de todo punto de vista. Así es. ¿Será Diana o será Brenda? Juntos con sus parejas. Las dos sorprendieron con su salsa acrobática. Y, finalmente, con el último baile que vimos hace pocos minutos. Una alzará la estatuilla que ya tiene Piero en la mano. Con 132 puntos. Felicitaciones. Nuevamente, les pido, por favor, que den un par de pasos más hacia adelante. Diana o Brenda. Vamos a mencionar a la ganadora. Vamos a mencionar a la ganadora. Y quien se lleva esta tremenda secuencia de Diosas en CBT. Después de más de dos meses. Más de dos meses demostrando su talento con distintas coreografías, distintos bailes. Pero el día de hoy lo vemos reflejado alzando la estatuilla. ¡Tremenda copa! Con 132 puntos. ¡Es! La ganadora de Diosas 2018 en CBT. ¡Es! ¡Venta Carvalho! ¡Venta Carvalho! En segundo lugar, la espectacular Diana Sánchez. ¡Felicitaciones, brinditas! Con 132 puntos recibe esta noticia. Obviamente que es el reflejo de su esfuerzo. Y no solamente esta es la buena noticia. Bueno, acá recibió otra noticia muy bonita para ella. Muy merecido. ¡Felicitaciones, Tony! ¡Felicitaciones, brinditas! ¡Felicitaciones, Diana! ¡Felicitaciones a las cuatro combatientes, a las cuatro diosas! ¡Chabela, Gabriela, Diana y Brenda Carvalho, que es la que alza la copa. ¡Toni, algo que decir! Estoy felicísimo. El corazón operado está nuevo. ¡La campeona! ¡Brenda Carvalho! ¡Y de esta manera termina! ¡Dios, Luis! ¡Junto con Buti! ¡Espetacular, Diana! ¡Buenísimo! ¡Junto con Buti! Diana, felicitaciones. Isabela, se dio felicitaciones. Gabriela, felicitaciones. Y por sobre todo, felicitaciones a Brenda y a Buti. ¡Felicidades! Ambos alzan la copa. Luego de casi dos meses, no es un poco más. ¡Felicitísimo! Demostrando el talento. ¡Rapidito, algo que decir, Brenda! Gracias. Gracias, Perú. Gracias por tanto amor. Gracias por tanto cariño. Gracias por la paciencia. ¡Los amo! ¡Buti! ¡Buti, rapidito! Nada. ¡Materito, te amo, hijito! Nada más. ¡El máximo! De esta manera termina. ¡Diosos en CBT! ¡Chau! ¡Nos vemos el día lunes ahí en Limitación! ¡Chau, chau! ¡Hasta lunes! ¡Ya está! ¡No maneje! ¡Hasta lunes! Esto es combate, combate. ¡Es bacán! ¡Facán! ¡Hasta lunes! ¡Hasta lunes!